bienvenidas bienvenidos al camino a tu paz interior hoy hablaremos de cómo reducir el sufrimiento en primer lugar digamos que vivir nuestra vida sin sufrir es imposible el sufrimiento es una emoción que surge a partir de una pérdida de un dolor y ese sufrimiento es natural lo que no es natural es sufrir en exceso, es torturarnos, es darnos golpes emocionales por algo que sucedió, es culparnos, es castigarnos hoy veremos cuatro formas para hacerle frente al sufrimiento y ponernos de cara a los problemas y aquellos inconvenientes que tenemos en la vida cotidiana en primer lugar ante una situación de sufrimiento lo que podemos hacer es cambiar cambiar nuestro lugar en la historia, cambiar nuestra posición imaginaria, evitar esa situación, dejarla de lado o ver de qué manera me pongo con una capacidad mayor, con un tamaño mayor al problema que estoy enfrentando y que ese problema se haga más pequeño para no seguir sufriendo tanto el punto número 2 es regular nuestra respuesta emocional para evitar que se genere otro problema y tengamos otro sufrimiento por detrás de haber generado un problema nuevo sufrir es una emoción que se expresa de alguna manera, con llanto, con dolor, con algo incluso que nos pasa por el cuerpo una forma sana es no hacernos daño, ni en el cuerpo ni en las emociones una tercera sugerencia que hacemos desde el camino a tu paz interior es una vez planteado ese dolor tolerar, aceptar ese problema ver cuál es nuestra respuesta estar conscientes de lo que nos pasa para evitar el excesivo dolor que tan mal nos hace empeorar las cosas es lo que debemos evitar ya estamos atravesando una situación de dolor un sufrimiento entonces estas tres herramientas cambiar, regular nuestra respuesta emocional tolerar, aceptar y de alguna forma tratar de fluir con este sufrimiento para que esté dentro de una medida razonable y no nos haga daño al cuerpo no nos haga daño a la salud es una forma de poder convivir con este momento el punto número 4 que sugerimos en esta meditación es buscar el apoyo de la familia de los amigos también puede ser de un terapeuta de la meditación para que esos sentimientos compartidos te ayuden a entender que no estás solo en el sufrimiento que a todos nos pasa en algún momento de la vida y tener una perspectiva nueva de aquello que ha generado nuestro dolor un punto fundamental a tener en cuenta es cuidar de nosotros mismos poder descansar poder comer bien poder caminar y despejarnos hacer algún tipo de ejercicio el que podamos hacer yo entiendo que en este momento te hablo como si yo no hubiese sufrido y te aseguro que sufrí muchísimo en mi vida y buscar el equilibrio emocional buscar sentirme bien aún en esos momentos tan difíciles poder hacer de alguna manera el duelo poder recordar esos momentos recordar esa persona de una manera sana hace que el tiempo vaya sanando nuestras heridas dejar de sufrir es un proceso gradual que lleva tiempo que se hace de a poco que a medida que somos conscientes de nuestra vida de lo que podemos seguir haciendo recordar lo que hicimos tener una mirada hacia la nostalgia que sea sana que no sea de culpabilidad hace que podamos sanar nuestras heridas sufrir menos implica aceptar algunas cosas como son tener la capacidad de reconocer nuestras emociones de reconocer los momentos difíciles de reconocer que la vida se da de determinada manera y que está en nuestras manos la posibilidad de cambiar o de modificar determinadas formas de ver las cosas que nos pasan para poder sufrir menos y ahora sí al momento de meditar practica la compasión por ti mismo cultiva tus sentimientos de amor de compasión por ti de amor piensa que es normal experimentar sufrimiento piensa que es una emoción de nosotros de las personas piensa que torturarte no es natural herirte y lastimarte emocionalmente no es lo que buscamos la meditación nos ayuda a concentrarnos a mejorar nuestros pensamientos a que hable con nosotros la parte de nuestra mente sabia que conecte con emociones sanas que la respiración nos ayude a bajar esa tensión muscular que tenemos en nuestro cuerpo debido a estar atravesando un proceso de sufrimiento no nos aferremos al dolor no nos acostumbremos a vivir en dolor atravesemos de la mejor manera nuestro duelo bajemos ese sufrimiento crónico y busquemos formas de seguir adelante de a través de cuidarnos y de amarnos podamos seguir haciendo nuestra vida de la forma que nos sea posible de la forma que nos sea mejor mirando hacia adelante teniendo expectativas generando cosas nuevas para nuestra vida porque nuestra vida está en nuestras manos desde el camino a tu paz interior todo nuestro apoyo toda nuestra bendición todo nuestro acompañamiento en los momentos más difíciles medita respira cuida tu cuerpo amate siempre abrázate cuida tu niño interior siempre contigo siempre al lado tuyo porque sabemos lo que es sufrir porque sabemos lo difícil que es atravesar un duelo porque sabemos que estamos juntos en este camino bendiciones para ti para ti no 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 Amén. Amén. Amén.